¡Gracias! Si tu cuerpo me pide un deseo ¡Todo así caballeros! ¡La gerencia! ¡Prende! ¡Yeah! ¡Los líderes! ¡Hey! ¡íspecate! ¡Hey! ¡Baila discotisito! Contigo me derrito, ¿de quién tú eres? ¡Tú mi cochito! Dale, báilame eso, es y tírame un pedacito, tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la de escude, me le besa el cuello y que la disimule Yo lo hago pa' que sude, ella quiere que la ayude, me dice, vamos pa' abajo, pero tíguese la sube Si tu cuerpo me filistece, te lo calmo cuando me pego Y de repente recuerdo los viejos, todo el mundo pegó la discoteca, yo soy tu perrito Y no se le cobro, si tu cuerpo me filistece, te lo calmo cuando hay perrito Y de repente recuerdo los viejos, todo el mundo pegó la discoteca, yo soy tu perrito Los líderes Si tu tiempo me tiene un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licuó y lo treo Mírala bien, bien pegado Los líderes Los líderes Los líderes Los líderes Los líderes Los líderes Yo me derrito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, soresito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licuó y lo treo Mírala bien, bien pegado Podés querer a la pared Los líderes Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licuó y lo treo Mírala bien, bien pegado Podés querer a la pared Yo le de repente recuerdo lo viejo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licuó y lo treo Mírala bien, bien pegado Podés querer a la pared Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licuó y lo treo Mírala bien, bien pegado Podés querer a la pared Por la de vos Pam, 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 ahora es ¡Ahora es! 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 ¡Otra vez! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! Gracias.